Vamos a hacer un poquito de pan con queso, esto es muy bueno para un beso, lo meto así rápido, ahorita les digo como hice la masa, tiene que tener garimita y todo, ustedes ponen el pancito acá y cogen el islero y le tienen que hacer presión ya, me salió mal el pancito.